Sinia, que ya jugó el otro día, por cierto, Guautemoc Blanco la tira muy larga, que bien la hizo, oh, Salcido para el DJ, pelota para Bravo, el rebote para Pornado, oh, gol, 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 gol. Gol. De Pablo Parma, empató el partido con 17 por jugar, rescatamos la de Sancido junto al banderín del córner y a Pablo Por estar atento y por pegarle así a la pelota. que valor no es que ha tan salcido pero realmente Pablo nos tiene acostumbrado a esto a los disparos exquisitos de distancia con una excelente técnica de golpeo el gol llega en inmejorable momento para México porque justo a la hora de la desesperación de la frustración de los mexicanos no llegaba, buscaban por todas partes y no encontraban la pelota empieza a manejar, se van a apurar van a buscar la victoria en estos últimos minutos pero el balón de Cuauhtémoc pareció ser Laguas ha sido lo que hace una de genio un taconazo excelente para Guille ahí va guardado Mendoza Wilson Palacios lo desplaza la Cuauhtémoc con falta y tiro libre para México y va Fabel a pegarle no, va ahí Cuauhtémoc la verdad que y parecía pelota nada más, al principio era lo que reclamaban los jugadores de Honduras realmente Andrés te decía parecía la velocidad de Salcido que nunca dejó de correr esa pelota en el gol que taconazo pone después para Franco y el servicio retrasado para que apareciera Pabel en una gran jugada efectivamente a nivel individual que hay que rescatarle el esfuerzo a Salcido y la genialidad para dar ese taconazo y es Pabel nomás el que le va a entrar el balón como México en el área en busca del segundo tres en la barrera del primer palo de Noel Valladares y ojo que Pabel no le pague al arco aquí viene Pabel el gol ¡Gol! 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 ¡De México! ¡Pabel Pablo! ¡En dos minutos dio vuelta al partido! Sí, y lo habías dicho Andrés, lo habías comentado, que no le pegue directo al arco Vamos a ver Valladares, cómo marca esta pelota No la toca a nadie Y cuéntenme de la posición de Cuauhtémoc Construyendo la visual del arquero Parecía estar en posición adelantada Daba la sensación en la toma anterior ¡Gracias por ver el video!